A veces Me encuentro contigo cuando no te espero Tras la sorpresa me toca pensar Eras una vez este maldito cuento Aún sigo Criendo en el polvo de las mariposas No quiero unas alas que vengan ya rotas El mar siempre sopo guardarme el segredo Ella pide su trozo de arena Y después la pervierte vaciando montañas Para cuando llegue Aquel que le hace bajar la marea Te sentí tan dentro que a veces presiento Que estás a mi lado Me gusta contarte lo que me ha pasado Hasta que descubro que he hablado solo Llegó para irse como quien viaja La cola del viento me hizo llorar Al besarme muy lento No habrá una suya donde no me emocione No pude Dejarte la puerta entreabierta esta tarde Hacerte pasar para que nunca agarrarte Ya sabes que a rato resulto ser un idiota Yo no pude meterte en la caja de historias Pendiente a hablarte bonito Mientras te me duermes Quedarme tu tiempo a cambio de nada Te sentí tan dentro que a veces presiento Que estás a mi lado Me gusta contar lo que me ha pasado Hasta que descubro que he hablado solo Llegó para irse como quien viaja La cola del viento me hizo llorar Al besarme muy lento Al besarme muy lento No habrá una ciudad donde no me emocione Te sentí tan dentro que a veces presiento Que estás a mi lado Me gusta contar lo que me ha pasado Hasta que descubro que he hablado solo Llegó para irse como quien viaja La cola del viento me hizo llorar Al besarme muy lento A veces me encuentro contigo Cuando no te espero Tras la sorpresa me toca pensarte Erase una vez Este maldito cuento Bueno, espero que hayas disfrutado De esta buena canción De la española Vanessa Martín Así que espero que hayas empezado Un buen inicio de semana Con prosperidad, éxitos Y con muchas bendiciones Te abrazo en luz Chao